Hola, soy Pau Freixas, director de Pulsiones Rojas, y os invito a que participéis en el concurso de clipmetrajes Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Bueno, me parece muy interesante la propuesta de Manos Unidas a hacer un concurso de clipmetrajes con una matemática social que corresponde a cada año, en el sentido sobre todo de que la gente que está empezando, ya sea desde las escuelas o que están iniciando su carrera profesional, les marque un rumbo muy claro, que al final es lo que para nosotros es más importante, que es que aquello que rodamos, aquellos cortometrajes que hacemos, aquellas películas o series a las que nos dedicamos, tengan un sentido más allá del entretenimiento, tengan un sentido de mejorar el mundo en el que estamos y que sea algo con lo que puedas conectar, ya sea emocionalmente porque es algo personal o porque tiene una voluntad social con la que conectas. Yo cuando empecé, el mayor error que cometí me parece que fue no entender eso. Yo tenía una vocación muy clara de dirigir cine, pero lo que menos me importaba era lo que estaba contando. Era muy joven, no tenía mucha conciencia de casi nada. Creo que esta iniciativa lo que permite es que la gente joven trabaje con aquello que le gusta, haga unos cortometrajes, haga un trabajo, pero además desmarque la línea buena, que es la línea de saber qué estamos contando y que eso que contamos es lo más importante de todo.